Santo Evangelio, martes 5 de enero de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44 Jesús, al desembarcar y ver tanta gente, se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hiciera ya muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron El lugar está despoblado y es ya muy tarde, despídelos para que vayan a las aldeas y caceríos del contorno a comprarse algo de comer Jesús les respondió, dadles vosotros de comer Ellos le dijeron, ¿cómo vamos a comprar nosotros pan suficiente para darles de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ida a ver Lo averiguaron y le dijeron, cinco panes y dos peces Les mandó que se sentasen todos por grupo sobre la hierba verde Y se sentaron en corros de ciento y de cincuenta Jesús tomó los cinco panes y los dos peces Alzó los ojos al cielo y los bendijo Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente Repartió también a todos los dos peces Todos comieron y se hartaron Y se recogieron doce canastos llenos con las sobras de los panes y los peces Los que comieron fueron cinco mil hombres Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23